Tatelolco Como todos sabemos este lugar guarda muchas energías por todos los eventos que se suscitaron aquí Desde el movimiento estudiantil en el 68 Hasta el triste suceso del 85 Debido a ello, en este lugar se cuentan demasiadas historias sobre fantasmas y otras apariciones En mi caso, viví algunas experiencias en este lugar La primera fue una tarde que decidí ir a pasear por la zona arqueológica Iba solo y había muy poca gente cerca Al caminar por los pasillos, escuché algunos gritos y como si hubiera gente corriendo A lo cual me saco demasiado de onda ya que no había casi gente Al salir de la zona arqueológica, como ya era tarde estaban cerrando Así que me fui por donde está la iglesia y al ver hacia la zona Vi como si unos jóvenes estuvieran acostados en una de las pirámides Lo cual me dejó un poco consternado ya que era yo el único en la zona que estaba Pero lo que más me inquieto un poco fue el hecho de ver que esos jóvenes estaban vestidos como de otra época Me fui sin perder la vista de ellos Pero algo me hizo voltear a los edificios Y al regresar mi mirada a donde estaban ellos Ya no había nada Cuéntame si tienes alguna historia en este lugar No había nada 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 ¡Gracias!